En el año 2024, Proinversión tiene una cartera de 18 proyectos encargados por el Ministerio de Energía y Minas. Estos proyectos provienen del plan de transmisión 2023-2032. A fin de llevar a cabo su adjudicación, se han dividido en cinco grupos. Los cuatro de ellos serán adjudicados en el año 2024 y los tres últimos en el año 2025. Para este año 2024, Proinversión tiene previsto adjudicar 15 proyectos eléctricos por 937 millones de dólares en beneficio de 11 regiones del país. Estos 15 proyectos están agrupados en cuatro grupos. Yo me encuentro a cargo de los grupos 2 y 3. El Grupo 1 está conformado por los siguientes proyectos. Nueva subestación JAP Poroma y Enlace 500KB JAP Poroma Colectora. Nueva subestación JAP San José, Primera etapa y el enlace 220KB JAP San José Repartición. El tercer proyecto es Nueva subestación Marcona 2 y el enlace 138KB Marcona 2 San Isidro y Pampa. La adjudicación y ejecución de estos tres proyectos beneficiará a más de un millón de personas de los departamentos de ICA y Arequipa, pues permitirá fortalecer y mejorar la confiabilidad de los sistemas de transmisión eléctrica en la zona sur del país. Actualmente el concurso se encuentra en la fase de transacción y se elabora la versión final del contrato, lo que permitirá adjudicar estos proyectos en el segundo trimestre del 2024. El Grupo 2, convocado en agosto de 2023, está conformado por cinco proyectos que van a requerir una inversión estimada de 374 millones de dólares. Se trata de los siguientes proyectos, línea de transmisión 500KB Chilca CTM Cabarabello Tercer Circuito, Nueva subestación Bicentenario 500-220KB Ampliaciones Subestaciones Asociadas, Reconfiguración enlace 220KB Chavarría Santa Rosa Carapongo, Nueva subestación Muyurina 220KB Nueva subestación Ayacucho, Línea de transmisión 220KB Muyurina Ayacucho y Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico de ICA. Actualmente estamos en la etapa de transacción de los proyectos. Hemos publicado la segunda versión de los contratos de concesión para sugerencias y comentarios de los interesados. La adjudicación de estos proyectos está prevista para el segundo semestre de 2024. Estos cinco proyectos beneficiarán aproximadamente 4 millones de personas en las regiones de Lima, ICA y Ayacucho. Su implementación contribuirá significativamente a mejorar la seguridad y confiabilidad de la transmisión, permitiendo potenciar las economías regionales, impulsando las actividades industriales, comerciales y de servicios y proporcionará una mejor calidad de servicio a los hogares. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú No, no, no.